Alumnos de diversas instituciones proporcionarán asistencia técnica de manera gratuita a todo aquel que realice obras de autoconstrucción. Así lo dio a conocer el presidente de la Comisión de Vivienda en el Congreso del Estado, Eduardo Solís Nogueira. Es mucha gente la que autoconstruye por no contar con un recurso económico para contratar a un ingeniero o algún arquitecto que les haga el proyecto, que les haga el plano, las especificaciones técnicas y muchas veces autoconstruyen sin conocimiento de estas especificaciones. Echan una losa y al rato ya se les colgó porque no tienen los requerimientos necesarios. A través de esta propuesta de asistencia técnica se tiene la idea de que se apoye a estas personas a través de los estudiantes de ingeniería civil, de arquitectura, de ingeniería eléctrica, de las universidades públicas, del instituto tecnológico, de las instituciones privadas, en lo cual hicimos un foro precisamente con jóvenes, con las instituciones enfocadas al tema de vivienda, que serán el vínculo o el enlace. ¿Qué se requiere? Que estos jóvenes hagan su servicio social, que se vinculen con el ciudadano y que los beneficiarios que autoconstruyen tengan este servicio de manera gratuita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!